Amigo el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, señaló que está muy contento con la victoria electoral del mandatario venezolano Hugo Chávez. El jefe de Estado bielorruso admitió que no durmió a la espera de los resultados de los comicios. Lukashenko es considerado en Occidente como el último dictador de Europa. Por su parte, el gobierno de China recibió positivamente la reelección presidencial y aseguró que continuará las gestiones para que las relaciones bilaterales entre ambas naciones alcancen un nuevo nivel. Gracias.